El equipo con el apoyo de este proceso aquí no está fácil, ya saben que no hay un CAO en el lugar. Pero ahora tenemos una base en nuestra compra de ciertas cosas, nos paga todo el peor en ciertas decisiones. Nuestra negociación no está fácil, porque no tengo dos ganas de medalla, pero agradezco por este compromiso, a pesar de que nosotros no estamos fuertes, no saben respetar a los demás. Entonces, yo creo que hay mucho amor a los demás, aunque hay. Pero yo espero que este proyecto aquí, en verdad, de dos, de dos, yo llamo nuestro Dream Team. Entonces, gracias por este proyecto, con Nelda, con Dion, porque no tenemos horas en nuestra casa, junto con la SETCOM. Muchas gracias por vernos, para comprender la nueva era de negociación con nosotros. Porque es un ejemplo para la comunidad, con nuestra negociación en nuestra mesa, y también para que nos acompañe en nuestra situación. Nosotros tenemos el flow, pero nosotros tenemos el flow con mucho más que el flow. Muchas gracias por vernos, es un gran esfuerzo. Y nos vamos la y nos vamos a hacer H�gic Y... Tengo... 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 ¡Gracias!